Durante tres décadas, Dennis Rader pasó desapercibido por su familia, sus amigos, sus vecinos y todo el mundo que lo conocía. Daba la impresión de que era un buen hombre, pero a sus 60 años salió a la luz la verdad de quién era. Era el asesino al que apodaron BTK, Vind, Torture and Kill, Amarrar, Torturar y Matar. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les Mato. Como siempre, yo soy su host, Emi, y hoy les voy a contar un caso que me pidió Antonio por YouTube. Este caso va a tener muchas partes porque es un asesino serial muy conocido, con muchas víctimas y por ende hay mucha información. Espero que lo disfruten y pídanme casos que quieran escuchar ustedes. Les prometo que sí los hago, sí leo los comentarios. Me encanta hacer casos que a ustedes les interesan, como que siento que les estoy dando contenido que les gusta más. Entonces pídanme casos. En el episodio de hoy les voy a contar de su infancia, su familia y sus trabajos. También les voy a contar de su primer crimen. Como siempre, les quiero advertir que en este episodio voy a hablar del asesinato de dos menores de edad. En donde hablo del asesinato de la familia Otero. Si no quieren escuchar acerca de este asesinato, les sugiero adelantarse para que no se pierdan todas las otras partes. Si las quieren escuchar, si quieren escuchar este caso, porque como les dije, yo creo que van a ser mínimo tres partes. Esta es la única ocasión en la que voy a estar hablando de un asesinato de menores. Pues como siempre, antes que nada, cuiden su salud mental y hagan lo que ustedes sientan que, no sé, necesiten hacer. Ahora sí, vamos a empezar. Dennis Rader nació el 9 de marzo de 1945 y creció en Wichita, Kansas con sus papás Dorothea y Liam Rader y sus tres hermanos pequeños. Ninguno de sus papás eran abusivos o violentos. Liam Rader, su papá, trabajaba la mayoría del tiempo. Cuando estaba en casa, era buen papá, estricto, pero no violento. Y Dennis, en entrevistas, dice que amaba a su papá y que se llevaba muy bien con él. La relación con su mamá era diferente. La resentía porque en su infancia se sintió un poco ignorado por su mamá. Según él, su mamá pasaba mucho tiempo viendo televisión y no les ponía atención ni a él ni a sus hermanos. No la odiaba, dice que la amaba mucho, pero que sí estaba enojado con ella. Por ende, sus abuelos estuvieron muy involucrados en criarlo a él y a sus hermanos. En la infancia de Dennis, no habían muchas señales para indicar sus futuros crímenes, al menos que sus familiares pudieran ver o que sus amigos o maestras pudieran ver. Porque Dennis, a escondidas, estaba torturando y matando gatitos. Otra de las cosas preocupantes en su infancia y adolescencia eran sus fantasías sexuales. Desde una temprana edad en su desarrollo sexual, sus fantasías sexuales consistían mucho como tortura de la mujer y porno bastante violento. Contó una anécdota de que en una ocasión a su mamá se le atoró un anillo en uno de los resortes que tenía en el sillón que estaba salido. Y estaba completamente indefensa pidiendo ayuda para ayudar a desatorarse. Y dijo que esta imagen lo excitó. Se masturbaba leyendo el libro Lonely Hearts Killer, que cuenta la historia de un asesino serial. Y también pensando en mujeres amarradas a vías del tren. Ahora, estas cosas las sabemos porque él admitió que tenía estos pensamientos. Cuando lo arrestaron décadas después de sus crímenes. En el momento en el que esto estaba pasando, sus amigos y vecinos no tenían ni idea de lo que estaba pasando por su cabeza. Y todo esto lo escondía. Y por lo menos ellos no vieron ninguna de estas señales, no tenían ni idea de lo que realmente pasaba por la cabeza de este niño que eventualmente se iba a convertir en un asesino. Lo más preocupante, entre comillas, que recuerdan de Dennis es que era callado y no tenía un gran sentido del humor. Pero fuera de eso, era un buen vecino cordial y tranquilo. Y justo este comportamiento de Dennis fue una de sus grandes herramientas para que no lo cacharan. Y esto me recuerda un poco al caso de Ed Kemper, que estoy haciendo en el Patreon. En el caso de Kemper, su personalidad y su inteligencia eran herramientas que usaba para averiguar la mejor manera de manipular su imagen para que la persona de enfrente lo viera como indefenso o confiaran en él. Dennis también se veía indefenso, no porque lo era, pero porque desde chiquito llevaba escondiendo sus impulsos y fantasías que desarrolló esta segunda personalidad que es la que le enseñaba a todo el mundo excepto a sus víctimas. Y nadie nunca sospechó de él, hasta que Raider cometió el error que le iba a costar su libertad. A diferencia de Kemper, Raider no era muy inteligente y le costó mucho graduarse de preparatoria. Antes de seguir con la siguiente parte de su vida, me gustaría mencionar la opinión de un psicólogo y profesor llamado Terence Leary, que creó la base de datos más grande de asesinos seriales en Estados Unidos. Porque él cree que hay algo que Dennis nunca admitió en sus confesiones y entrevistas, o algo de lo que posiblemente no se acuerde. Porque van a ver en alguno de los siguientes episodios que Raider fue un asesino específicamente cruel. Todos, obviamente, todos los asesinos son crueles, especialmente los asesinos seriales, pero Raider torturaba y alargaba la tortura de sus víctimas lo más posible. Y el Dr. Leary es de la opinión de que este nivel de agresión es resultado de un abuso recurrente en su infancia, el cual nunca se ha podido confirmar por ningún familiar, ni vecino, ni amigo. Creo que es una opinión bastante interesante y por eso se las quería mencionar. Acabando el caso, podemos debatir en el grupo de Facebook, si quieren al respecto, si sí creen que haya tenido una experiencia de un abuso recurrente violento en su infancia. También mencionó el que se cayó de chiquito y se pegó en la cabeza. Hay muchas teorías, seguramente ustedes saben, de que muchos asesinos seriales tuvieron alguna caída y se pegaron en la cabeza de chiquitos. De que sus papás o se les cayeron de bebé y se pegaron en la cabeza y esos golpes son lo que ocasionan su violencia. Aunque yo creo que es mucho más complicado que eso, ¿no? Porque se volverían de la nada muy violentos y matarían. No tendrían como estas fantasías tan específicas que a mí se me hace que, o sea, indican que obviamente esto va mucho más a la psicología que nada más algo físico, ¿no? Pero bueno, después de graduarse en 1963, se metió al ejército, en específico a la Fuerza Aérea, como soldado, piloto. Regresó a Kansas y se casó en 1971 con Paula Dietz, a la que conoció en la iglesia. Y para este punto estaba trabajando en un supermercado vendiendo carne. Tuvieron dos hijos juntos, una niña y un niño. Y la verdad es que no hay mucho que contar acerca de esta parte de su vida y de su familia, al menos en estos años. La familia no tenía ni idea de lo que Raider estaba haciendo. Nunca sospecharon de él, nunca notaron ningún comportamiento extraño o violento de su parte. Y no tuvieron nada que ver con sus crímenes. Su hija, que ha sido la más vocal acerca de los crímenes de su papá y cómo le afectaron a ella y a su familia, dice que los primeros 26 años de su vida, ella lo conocía solamente como un hombre de familia. El presidente de la iglesia local, líder de los Boy Scouts, veterano, un hombre que se estaba quedando sin pelo y que usaba lentes. Pero de un día a otro, su papá de casi 60 años se volvió un desconocido. Y vamos a llegar a eso en otro episodio, yo creo que en la segunda o tercera parte. Pero esto se los voy contando desde ahorita para que vayan teniendo, vayan dándose una idea de lo bien que pudo camuflajearse. No solo como un hombre normal, pero como un hombre bueno. Además de empezar a formar su familia en 1973, se graduó de la universidad por haber estudiado electrónicos. Eventualmente en 1979 iba a terminar de estudiar otra carrera, pero esa vez estudió administración de justicia criminal. Para ese entonces ya llevaba varios asesinatos y no es la primera vez que vemos a asesinos seriales estudiando o involucrándose en trabajos ligados de cierta manera a la prevención de los crímenes que están perpetrando. Específicamente en los casos de Ed Kemper y Ted Bundy, que están en el Patreon, vemos este, por ejemplo, este Kemper en algún punto tuvo la aspiración de convertirse en policía. Y este Ted Bundy, pues obviamente era abogado, entonces no sé si es como curiosidad, no sé si lo hacen para mejorar como asesinos seriales. Siempre se quieren como involucrar en eso. Igual que Kemper, Raider también en algún punto quería convertirse en policía, pero luego terminó trabajando en una fábrica de Coleman. Irónicamente, el trabajo que tuvo más tiempo fue instalando sistemas de seguridad en casas. Obviamente, el conocimiento que adquirió en este trabajo fue muy útil cuando decidía a qué casas meterse, cómo meterse y a qué víctimas atacar. Trabajó ahí hasta 1988, cuando lo despidieron, y después de esto consiguió un trabajo en el estado haciendo encuestas. Ese trabajo también, al igual que el de seguridad, le daba la oportunidad de estar en vecindarios y tocar en casas, sob pretexto de que estaba haciendo su trabajo, cuando en realidad estaba cazando. El último trabajo que tuvo fue atrapando perros, y fue en ese trabajo en el que su verdadera personalidad empezó a salir a la luz. Los vecinos lo describían como extremadamente estricto, y en varias ocasiones buleaba y acosaba a las mujeres solteras del vecindario. En una ocasión, hasta mató al perro de una vecina. Y se especula que el control que le brindaba su posición en este trabajo, de manera indirecta, salvó la vida de muchas otras víctimas. Ya que tenía, en este trabajo, Raider tenía la oportunidad de desahogarse y actuar sobre sus impulsos lo suficiente para que no tuviera que atacar a nadie más. Es decir, por ejemplo, buleaba a estas mujeres y las acosaba, y eso era suficiente como darse el gusto, si así lo quieren ver, para no matarla después. ¿Me entienden? O sea, tenía como suficiente libertad para hacerlo en su trabajo que no tenía que luego hacerlo y matar a sus víctimas. Pero ahora vamos a regresar en el tiempo, a su primer asesinato. El 15 de enero de 1974. En este punto llevaba tres años casado, tenía 28 años y estaba trabajando en la fábrica de Coleman. Una de las cosas más interesantes de este primer caso, hablando desde un punto de vista sociológico, es que fue un crimen muy ambicioso para ser su primera vez matando y ejecutando sus fantasías. En específico, estoy hablando del número de víctimas, porque obviamente entre más víctimas, más difíciles de controlar. Y el horario en el que mató, porque decidió meterse a la casa en la mañana. Y pues obviamente en las mañanas hay muchísimo movimiento, ya sabes, que si los niños se van a la escuela, que si te vas a trabajar, todos están despiertos, hay luz. La gente te puede ver, puede reconocer tu cara, tu coche, te pueden ver entrando, pueden escuchar. O sea, es mucho más riesgoso hacerlo de día que hacerlo de noche. Mató a la mayoría de los miembros de la familia Tero. Al papá, Joseph, de 38 años. Yuli, la mamá que tenía 33, Josephine, su hija de 11 años, y Joseph Jr., de 9 añitos. Sus otros tres hijos sobrevivieron porque estaban en la escuela. La familia Tero era una familia hispánica que recientemente se había mudado a su casa en Wichita, Kansas. Yuli también trabajaba en la fábrica de Coleman, y ese fue el lugar en donde Raider la vio por primera vez y se obsesionó. Empezó a seguirla y vigilarla a todas horas del día. Y esta parte, esta parte de acoso, para él era igual de importante que el asesinato. Era parte del juego y de lo que eventualmente se iba a convertir su ritual. Pasó días aprendiendo la rutina de toda la familia analizando la mejor hora para atacar. Esta vez fue el 15 de enero, entre las 7 y 7 y media de la mañana. Antes de meterse a la casa de la familia, cortó la línea del teléfono para que nadie pudiera pedir ayuda. Consigo llevaba una pistola para someter a sus víctimas y poder controlarlas. Aunque la pistola, o sea, esta la usaban nada más como para someter a sus víctimas, porque la pistola no era el arma que él quería usar para matar. Y como van a ver, prefería métodos mucho más personales. Lo que nos dice que probablemente llevaba mucho tiempo pensando y fantaseando de este momento. Pero cometió un error, porque cuando entró a la casa se topó con Joseph, quien se supone que no tenía que estar en la casa a esa hora. Sin embargo, la pistola le dio el poder de controlarlo. La siguiente parte de su plan también se iba a convertir en una parte indispensable de sus crímenes y de la parte del juego y de la fantasía que le daba tanto placer. Y eso eran las historias que les contaba a sus víctimas. A los Otero les dijo que era un criminal buscado por las autoridades, que tenía hambre y sed y que se iba a llevar a su coche. Pero todo para darles la falsa seguridad de que, aunque obviamente estaban en peligro, había un hombre con una pistola en su casa, no los iba a matar y no entró para matarlos. Solo tenía que agarrar esas cosas que necesitaba y ellos solo tenían que aguantar hasta que este hombre se llevara, les robara lo que sea y se fuera de la casa. Al principio le pidió a Joseph que se acostara en la sala, pero luego se dio cuenta de que no era la mejor idea. Este primer crimen, como suelen serlo, fue muy caótico porque, aunque tenía una idea de su plan, obviamente en el momento fue muy diferente y estaba nervioso y nunca lo había hecho y no sabía bien qué hacer. Otro factor que no había considerado era la mascota de la familia. Según Raider, la mascota le estaba dando muchos problemas y Joseph le ordenó a uno de sus hijos que sacara al perro del jardín. Cuando regresó, le ordenó a la familia que se metiera a un cuarto y los amarró. Pasó bastante tiempo en el cuarto con ellos, por lo que entiendo, porque en varias ocasiones les aflojó y apretó los amarres para que estuvieran más cómodos y se quejaban. Sus esfuerzos para que la familia estuviera cómoda llegaron hasta el punto en donde le dio una almohada a Joseph Otero para que se acostara, porque aparentemente a Joseph le dolía una costilla porque hace poquito había chocado y entonces la tenía lastimada. Y creo que esta necesidad de darles confort a sus víctimas yo creo que es bastante confuso, ¿no? O sea, ¿por qué le va a importar la comodidad de sus víctimas si claramente sabía que las iba a matar? Más que nada fueron dos cosas. La primera era que todavía tenía sus dudas y no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Era la primera vez que se dejaba ir y no sabía cómo soltar la persona buena que había creado como disfraz para pasar desapercibido. Y yo creo que todavía se estaba como un poco engañando diciendo que Chance no los iba a matar cuando era claro que sí. La segunda cosa, creo que estaba disfrutando engañarlos de esta manera y ver la esperanza que tenían de salir con vida. Y yo creo que también disfrutaba ver cómo lo intentaban convencer de que no tenía tanto dinero, de que ellos no tenían tanto dinero, pero que se llevara lo que quisiera y que se llevara el coche. Y yo creo que eso lo excitó, le gustó mucho del crimen. Era como un gato jugando con su comida. Josephine y Julie estaban en la cama y Joseph, papá e hijo, estaban en el piso. Todos estaban amarrados de los pies y manos. Primero le puso una bolsa de plástico en la cabeza a Joseph y lo estranguló con unos cables. Pero, como era la primera vez que hacía algo de esto que mataba, no sabía cuánto tiempo ni qué tan fuerte lo tenía que hacer. Y Joseph Otero pudo romper la bolsa de plástico, pero se seguía como ahogando. Cuando el resto de la familia vio esto, entraron en pánico, obviamente, y Raider rápidamente se movió para matar a los demás. Primero fue con Julie. Su hija Josephine se estaba sentada al lado de ella y estranguló a Julie hasta que perdió la conciencia. Raider pensó que la había matado, pero no. Lo mismo pasó con Josephine. La estranguló, pensó que la mató, pero en realidad solo perdió la conciencia. Y luego con Joseph Jr. Hizo lo mismo que con su papá. Le puso una bolsa en la cabeza y la amarró para que se sofocara. Pero después de esto, se dio cuenta del hoyo en la bolsa que hizo Joseph, papá, y Raider le puso una camiseta arriba de la bolsa y luego otra bolsa arriba de eso y lo amarró. Y lo dejó ahí hasta que se sofocó y murió. Después de esto, Julie despertó, pensó que Josephine estaba muerta y vio el cuerpo de Joseph y le rogó a Raider que antes de que la matara, por favor, salvar a su hijo. Y por alguna razón, Raider le quitó la bolsa de la cabeza a Joseph Jr. y lo llevó a otro cuarto. Pero esto fue después de que estranguló a Julie con una cuerda, efectivamente matándola. En el otro cuarto, sin embargo, hizo lo mismo con Joseph Jr. que le hizo a Joseph papá. Le volvió a poner la bolsa arriba de... O sea, y arriba le puso una camiseta y luego otra bolsa. Y ahí lo dejó para que se muriera lentamente sofocándose. Entonces, no entiendo... Yo no entiendo por qué se lo llevó a otro cuarto. Cuando regresó al cuarto principal, vio que Josephine había despertado y la llevó al sótano de la casa en donde la colgó de un tubo. Cuando estaba seguro de que la había matado y que ya no quedaban más víctimas vivas en la casa, fue cuando empezó a actuar sobre sus fantasías sexuales. Isaac masturbó en frente del cuerpo de Josephine y en el cuerpo de Josephine. Luego limpió un poco de la casa para no dejar evidencia. Se llevó la radio, el reloj de Joseph y las llaves del coche y salió por la puerta principal de la casa. Se llevó el coche de la familia y lo estacionó en un Dennis y luego regresó caminando a su coche, se subió y se fue. Más tarde, ese mismo día, Charlie Otero, de 15 años, regresó a su casa de la escuela y encontró a sus papás y dos de sus hermanos sin vida. Hablamos constantemente de esto en el Patreon porque los últimos casos que he hecho ahí han sido justamente de esta época, de los 70s. Guardaban el ADN siempre y cuando lo podían recuperar de una escena de crimen, pero pues no podían sacar mucha información al respecto. O sea, en ese momento no habían las pruebas para hacer el ADN que tenemos hoy y en el caso de la familia Otero, recuperaron el semen del cuerpo de Josephine, que creo por lo que he leído que estaba o en su estómago o en los calzones. De esto pudieron determinar que el asesino era de tipo sangre O, pero nada más. Nunca arrestaron a nadie por este crimen antes de a Raider y la familia tuvo que esperar tres décadas para obtener respuestas. Pero en estas tres décadas, muchas otras personas se convirtieron víctimas de Dennis Raider y eso se los voy a contar la próxima semana. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. Si quieren escuchar más casos como este, vayan al Patreon y nos vemos la próxima semana para continuar contando esta historia. Bye.